hola hola mi querida audiencia aquí estamos nuevamente compartiendo para ustedes un mensaje de parte de dios para bendecir sus vidas aquí estamos con el tema titulado la confianza en dios basado en el libro de los salmos capítulo 125 versículos 1 y 2 en adelante y dice la palabra de la siguiente manera dice el salmo 125 los que confían en jehová son como el monte de sión que no se mueve sino que permanece para siempre como jerusalén tiene montes alrededor de ella así jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre en estos versículos encontramos esa verdadera confianza que tienen los que confían en jehová y a ellos dice el salmista que son como el monte de sión se les considera como el monte de sión una forma de expresarse de visualizar un poco acerca de la confianza en dios es la que el salmista hace refiriéndose no precisamente a un monte sino a la ciudad que está establecida en el monte de sión llamada jerusalén y a los que confían en jehová dice son como esta ciudad como este pueblo como este monte como esta nación que está allí y que dice que no se mueve sino que permanece para siempre aquí encontramos la posición permanente del pueblo de dios la confianza en dios nos hace ser personas estables personas firmes en la confianza en la esperanza en la bondad en el amor de nuestro dios pero sobre todas las cosas la confianza en dios hace que no nos mueva nada ni nadie sino que permanezcamos como cristo quiere que permanezcamos siendo fieles a él y bueno encontramos en en el libro de mateo capítulo 7 versículos 24 al 27 un ejemplo de cómo podríamos explicar que hay diferentes tipos de personas entre ellas como dice mateo mateo 7 24 al 27 dice el versículo 26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compraré a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina aquí vemos dónde estaba si el cimiento de qué de qué material era el cimiento de aquel hombre que no puso las palabras o la palabra de dios en su vida como ese cimiento firme sino que dice que edificó sobre la arena y hablando de la arena bueno pues así hay muchas personas que son movedizas como lo es la arena porque porque no están fundados sobre la roca que es cristo es decir no están firmes no tienen el cimiento de esa fuerte confianza en dios y algunos otros están edificados de esta como de esta manera sobre la arena otros este que dice dice la escritura vinieron lluvias vinieron ríos soplaron vientos golpearon contra aquella casa dice y y bueno el que está fundado sobre la roca el que tiene su confianza bien firme dios entonces dice esa casa no se cae entonces seguimos hablando del tipo de personas que muchas con las que cuáles muchas veces nos hemos encontrado personas movedizas como la arena o personas como el mar inquietos cambiantes es decir no tienen una firmeza en el sí o en el no hoy están aquí mañana no y también santiago allá santiago capítulo 1 versículo 6 dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra y por personas que son las personas que dudan de dios que dudan este de la misma palabra del señor entonces esas personas son semejantes a la onda del mar así como hay gente cimentada en arena que son movedizas que andan del tingo al tango de aquí para allá así también hay personas semejantes a las ondas del mar arrastradas dice por el viento y echados de una parte a otra es decir no hay firmeza otras son como el viento inciertos e inconstantes como niños fluctuantes dice el libro de efesios llevados por doquiera doquier viento de doctrina pero bueno los que confían en jehová dice el salmista son como el monte de sion como esa nación de jerusalén que no se mueve sino que permanece para siempre por eso el versículo 2 dice como jerusalén tiene montes alrededor de ella así jehová está alrededor de su pueblo así que mientras que nuestro corazón confíe en dios estaremos plenamente con esa protección de divina con esa protección de dios siempre y cuando estemos confiando en dios y dice claramente desde ahora y para siempre los que confiamos en dios estamos seguros los que confiamos en dios estamos firmes los que confiamos en dios no nos movemos sino que permanecemos en el amor en la bondad en la misericordia en nuestra nueva vida en cristo para siempre y dios ha prometido dice el versículo 2 así jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre y esa es su promesa para cada uno de nosotros que él va a estar presente no solamente en nuestra vida sino alrededor de su pueblo es decir nada nos llegará a nosotros a menos que antes pase sobre de nuestro dios el cual nos guarda y el cual nos protege y dice claramente como jerusalén tiene montes alrededor de ella refiriéndose a esa gran nación o a esta gran ciudad llamada jerusalén jerusalén tiene montes a su alrededor hablando geográficamente está rodeada de grandes montes dice que al este se encuentra el monte de los olivos hacia el norte está el monte scopus y hacia el occidente y el sur hay otros montes y todos estos dicen que están más altos que el monte de sión es decir están como una protección para la ciudad de jerusalén que está en ese monte de sión y qué hermoso que hasta el salmista de alguna manera dice esto nos está enseñando que dios utiliza hasta la misma naturaleza como protección para sus amados entonces esa es la protección con la que cuenta el pueblo con la que cuentan los que confían en jehová y eso es para nosotros es para ahora ya que dice desde ahora y para siempre desde el momento en que tú empiezas a confiar en dios a creer en dios entonces esa protección que él garantiza es para cada uno de nosotros así como el señor jesús prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos jesús dijo en mateo 28 20 y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y esa misma promesa es para quienes confiamos en el señor así es que mi amado amigo mi amada amiga te invitamos a confiar en dios y sigue diciendo el salmo 125 porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad haz bien o jehová a los buenos y a los rectos en su corazón más a los que se apartan tras sus perversidades jehová los llevará con los que hacen iniquidad paz sea sobre israel así que estos versículos versículo 3 nos está dando una esperanza que la vara de la impiedad no para siempre va a estar sobre la heredad de los justos ya que corre el riesgo el justo de caer o de querer hacer también lo que hacen los impíos pero esta es nuestra confianza que dios tiene el control de todas las cosas aún a nuestro alrededor todas las cosas que veamos que en el mundo estuvieran sucediendo nosotros tenemos confianza en nuestro dios de que él tiene control de todas las cosas el salmista pide a dios y dice el versículo 4 haz bien o jehová a los buenos y a los que son rectos en su corazón la bondad el ser bueno delante del señor empieza desde adentro con un corazón recto y los que van a ser lo bueno así también lo hacen desde adentro hacia hacia afuera de ahí sale la bondad de que hay dentro de nuestros corazones y ese es el deseo de nuestro dios también que de nuestro interior salga lo bueno y esto es a los rectos de corazón es decir lo que los que están confiando en dios más a lo que sea a los que se apartan dice el versículo 5 tras sus perversidades jehová los llevará con los que hacen iniquidad claramente está dicho aquellos que están haciendo lo malo pues realmente van a seguir haciendo lo malo y dios mismo los llevará hacia el camino que ellos han escogido han escogido hacerlo malo entonces dice lo llevará con los que hacen iniquidad pero qué bueno que a los buenos y a los que son rectos en su corazón el señor los tiene aparte porque estamos confiando en él y finalmente dice este versículo pasea sobre israel pasea sobre israel es decir pasea sobre todo a todos aquellos que están confiando en dios y en su protección y este es el consejo de este momento que confiando en dios porque en él estamos seguros en él estamos firmes en él es este permanecemos debemos permanecer fiel fieles creyendo y confiando que dios tiene cuidado de los suyos y la paz de dios sea sobre cada uno de nosotros que estamos escuchando esta palabra les invito hacer una oración en este momento en el nombre de jesús padre gracias en esta hora te damos gracias por tu palabra gracias por esa confianza que tenemos en ti señor gracias porque estamos firmes confiando en ti señor a pesar de todas las circunstancias a nuestro alrededor esa confianza en ti nos hace no movernos sino permanecer en ti para siempre fieles y confiados en ti señor amado gracias te damos en el nombre de jesús también por tu protección por tus cuidados señor hacia nuestras vidas hacia nuestra familia señor y hacia hacia todos los que nos rodean señor la paz tuya gobierna en nuestras mentes y nuestros corazones en cristo jesús gracias te damos señor gracias te damos amén y amén pues dios les bendiga mi querida audiencia les seguimos esperando recuerden nuestros lugares de encuentro recuerden que estamos subiendo nuestros podcast en ancor fm y también a la plataforma de youtube en donde esperamos que ustedes toquen la campanita se suscriban y sigan escuchando esta palabra de dios que alumbrará guiará fortalecerá sus vidas en cada momento de nuestra vida dios les bendiga un saludo a la distancia y un enorme abrazo sinceramente su amiga mirna